Música Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV Nos encontramos en la Plaza Miguel Grau Exactamente en el muelle de esta plaza Donde nos acompaña el día de hoy El sobrino, nieto, mi nieto Germán En Mundo Seminario Moya Él es bisnieto de nuestro héroe Miguel Grau Quien el día de hoy, 8 de octubre Tiene el agrado de acompañarnos Y bueno, va a dar detalles de la vida de este gran héroe Buenas tardes Buenas tardes amigo Señor Germán en Mundo Seminario Sabemos que usted es uno de los familiares que más se ha parecido En este caso a nuestro héroe Miguel Grau ¿Qué parentesco usted exactamente tiene con nuestro héroe? Yo soy sobrino bisnieto Los antecesores en la época antigua Fernando Seminario y Jaime era el abuelo de Miguel Grau Y Jerónimo Seminario y Jaime, que era su hermano íntegro, era mi chosno abuelo De ahí vino la descendencia y yo me parezco mucho a Jerónimo Ustedes pueden entrar a los libros de historia y van a ver que Jerónimo Seminario y Jaime es idéntico a mí ¿Qué legado le ha dejado Miguel Grau a usted y su familia? Bueno, para mí el de ser un hombre muy honorable, muy íntegro en sus pensamientos Él quería mucho a su nación, por eso dio su vida Pero no solamente por eso, sino que siempre Miguel Grau trataba que todos los peruanos se sientan orgullosos de su patria Y que se sientan muy ahínco Es lo que siento también yo, ¿no? Yo hubiera querido ser marino, pues lastimosamente yo no podía, porque soy corto de vista En la época que yo postulé, a los 19, 20 años, no podía ingresar porque exigían las vistas 20 sobre 20 Ahora ingresan con lentes, si no hubiera sido un marino ¿Considera usted que Miguel Grau forjó una vida en torno al mar? Por supuesto, a los 9 años de edad Desde los 5 añitos quería conocer el mar A los 9 años, a los 7 años, su familia se mudó a Paita Donde él comenzó a conocer la vida de los marinos, de los buques, de los mercantes, de los pescadores Y tal es así que su padre, Manuel Grau Berríos Era amigo de un marino mercante colombiano que tenía un buque Tescua Él, Miguel Grau le pidió a su papá que por favor le diera el permiso para navegar Y total, se embarcó a los 9 años por primera vez Y a los 4 o 5 meses el barco naufragó y Grau se fue al mar, casi se ahoga Y lo salvaron los colombianos Tal es así que volvió a Paita de vuelta Y su papá ya no quería que saliera a navegar Pero él insistía y a los 11 añitos Se embarcó de vuelta Y ya no volvió más hasta los 19 años Y vino al Perú Y se enroló como un grumete en la marina Entró como marinero Y fue ascendiendo Según sus proezas que tenía Sus conocimientos más que todo Como Grau Como persona y como marino Es un ejemplo Ejemplo del peruano Fue sencillo, humilde Muy dado en sí A las personas Él por ejemplo cuando quería reprender a un marinero en el barco Él no lo reprendía delante de todos A un rincón, a un costado Le hablaba, le conversaba Y dialogaban Y quedaban un buen entendimiento Hay muchas cosas de Piquel Grau Ahí es tensido Hay muchas proezas Muchas cosas de él Yo siempre trato de difundir a los niños A los jóvenes Que quieran a su patria Que quieran a su nación Yo al menos Dios me premió con su imagen Y por eso lo hago Yo conozco todo mi país Conozco hasta la serranía Donde no hay IVA ¿Qué recuerdo tiene usted En torno a la familia más cercana De Miguel Grau En este caso De repente hay algún sobrino Algún tío que usted haya conocido O una anécdota que usted haya reconocido Bueno, mira, mi abuelo Simón Seminario Él fue el que me inculcó Que me deje crecer la barba Porque tenía un gran parecido Miguel Grau de niño O sea, tenía una foto de Miguel Grau Y una foto mía Y dijo Eres tan idéntico Tienes ocho años de edad Te puedes parecer a la edad De que Miguel Grau se fue al combate A los cuarenta y cinco años Déjate crecer la barba a los cuarenta y cuatro Entonces Llegó a los cuarenta y cuatro años Y me hice crecer la barba Y me afeité el mentón como Miguel Grau Y me parezco a él Y de ahí en adelante Desde el noventa y nueve Que estuve acá en esta plaza La primera vez que estuve en el noventa y nueve Con mi terno No con traje Sino con mi terno Los marinos me dejaban pasar Ni me preguntaban nada Me dejaban pasar Y hasta que llegué al estrado Y me hicieron subir al estrado Y los paseos bonitos Para usted ¿Qué es lo que más recuerda De Miguel Grau? ¿Cuál es la anécdota Que más lo ha marcado usted Como el único familiar Prácticamente que se parece a él? Mira, para mí El gesto noble que tuvo En el combate Iquique Donde él rescató Los náufragos de la Esmeralda Darles la oportunidad de vida Sacarlos del mar Curar a los enfermos Curar a los heridos Mejor dicho Y el gesto noble que tuvo De entregarle a su viuda De Arturo Prat Entregarle sus pertenencias Y su cuerpo A Chile ¿No? Ese gesto Casi no se ve en el mundo Pero es un gesto Muy, muy, muy Muy honable Tal, tal es así Que Entregó una carta A la viuda Donde le decía Que su esposo Había muerto Heroicamente Y eso es una cosa Que me tengo muy adentro El presidente anterior Sí Le dio una importancia Ahora también El presidente Vizcarra También Pero Yo pienso que Deberían darle más importancia O sea Por ejemplo Yo tuve una inquietud ¿No? Que en esta plaza Grau Hagan un Miguel Grau gigante Igual que Está en Chorrillos El Cristomo Que así lo pongan aquí Para que sea visto De muy lejos Porque se supone Que Grau es grande Sabemos que Anteriormente La tumba de Miguel Grau Estaba siendo escoltada Al día de hoy ¿Sigue siendo así? La tumba de Grau Este Ahorita Está en la escuela naval Tiene una Una cripta Subterránea Donde está con carbono Para que se Se mantengan los huesitos Está ahora También está Yo sé Está entendido Que también están Los restos de dolores De su esposa Están juntos A Miguel Grau ¿Algunas palabras Que quiere dedicar A los chalacos Y peruanos Hoy En el combate De Angama? Que tomemos conciencia Que nos querramos Todos los peruanos Ahora más que nunca En esta época de pandemia Que nos tratemos bien Porque es la única manera Que seamos unidos Es la única manera Que nuestro país surja Tenemos que entender Que El peruano Que trabaja Duro Y da por su vida Los padres de familia Que quieren a sus hijos Que dan su vida Por ellos Debemos cuidarnos más Y tener más ahínco ¿No? Bien Muchísimas gracias No tienen por qué Han sido las palabras De el bisnieto Sobrino El bisnieto De Miguel Grau El señor Germán En Mundo Seminario Moya Quien hoy El 8 de octubre Del 2020 Un día recordable Recordable por El combate De Angamos Un 8 de octubre De 1879 Se recuerda Hace 141 años Hace 141 años Este combate Donde Miguel Grau Dio la vida Y dio la vida Por salvaguardar Nuestro territorio Y nuestro honor Esta ha sido La entrevista Que tenemos Con el sobrino Bisnieto De Miguel Grau Recuerde compartir Esta publicación Para que más chalacos Se enteren De lo que viene sucediendo En esta parte De la región Asimismo Recuerde que juntos Somos la fuerza Informativa Más grande De todo el callao Desde la plaza Miguel Grau Transmitió para ustedes Samuel Santos Para Prensa Chalaca TV